En la madrugada de este martes, el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja conoció el incendio de una motocicleta y un automóvil que se hallaba en el lugar, resultando afectado en su parte delantera. El capitán Alessander Díaz, comandante de este organismo de socorro, entregó el siguiente reporte a Enlace Noticias. Pasada la 1 y 50 de la mañana nos informa la policía vía Bantel de un incendio en una motocicleta. Al llegar al sitio Pozo 7, encontramos la incineración de una motocicleta completamente de placas HWU94C, el cual se quema en su totalidad. Asimismo, por estar muy cerca a la motocicleta, se afecta el vehículo de placas BHK958 en la parte delantera. Cuando llega nuestra máquina, este incendio ya es controlado por la comunidad en el sitio. Nosotros hacemos presencia, manejando y atendiendo por prevención, tomando datos y nos retiramos del sitio, quedando en custodia de un patrullero de la Policía Nacional el incidente. Atención hecha pasada a la 1 y 50 de la mañana por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Los miembros de la institución no intervinieron en la actuación de apagar las llamas porque la comunidad ya lo había hecho con anticipación.